A 600 metros de Liceo Unesco, en la ruta hacia Morazán, se encuentra el caso que les presentamos esta semana a quien usted denuncia en SN Sur Noticias, en un sector conocido como Calle Avele Rojas. El protagonista de la denuncia es este puente. El denunciante, don José Macario Sosa. Hace como tres años yo he ido a la municipalidad y ya en último me dieron ese papelito que les mostré a ustedes y me dijeron que esperara, que esperara y esperé y nunca llegó nada. Después volví a ir y me dijeron que no, que no era calle pública porque ellos mandaron un señor de la municipalidad, esta calle y el puente, dijeron que no, que no era calle pública y yo les estoy enseñando, mostrándoles en el plano que es calle pública. Ellos tienen planos que dicen que la calle es pública, pero cuando ustedes le muestran el plano a la municipalidad, ¿qué responden ellos? No dicen nada, se quedan callados, no sé qué es lo que ellos pasan. En época de invierno es cuando el panorama se pone peor para las cuatro familias que viven al otro lado de este puente. Se crece allá arriba hasta que llega ahí, si llega a la manguera más o menos, ahí crece la quebrada, ella se sale a veces de al lado a lado. ¿Cuántas familias viven al otro lado? Tenemos cuatro familias y bueno, esta señora tiene nietos que van a la escuela, al colegio y los hijos míos pasan por ahí también y otra cuñada mía también que pasan por ahí. Pero para don José Macario ese puente es todo un peligro. Es un peligro totalmente y ese puentecito vivo haciéndolo yo de caña y bambú con madera. Es la única salida de nosotros que tenemos por ahí. Y entonces nosotros queremos saber si la municipalidad se pone la mano en el corazón y los ayuda con ese puente. SN Sur Noticias consultó al alcalde Jeffrey Montoya y esto fue lo que dijo. Así es, completamente comprometido. Vamos a tomar bien los datos, las señas, para que los compañeros, tanto ingenieros e inspectores, pues realicemos ahí los chequeos necesarios para revisar bien esa calle. Estaremos atentos a este caso, pero hoy también tenemos noticias para los vecinos de Pejiballe que denunciaron el mal estado de la calle que pasa frente al colegio de ese distrito. Hace dos semanas presentamos este caso. Y la noticia para este sector de nuestro cantón es la siguiente. Llegaremos con Bacheo. Bacheo es una calle que personalmente he recorrido, la que está en el sector del colegio técnico ahí. Esperamos, y en virtud de que en este momento estamos ejecutando un contrato de recarpeteo de Bacheo, pues aprovechar y enviar un grupo de muchachos allá con mezcla para poder al menos realizar un Bacheo ahí para estabilizar el estado. Es una vía que ya requiere recarpeteo, evidentemente, pero esperamos que en la ejecución de este contrato podamos realizar un trabajo de Bacheo, pero la tenemos completamente visualizada. Bacheo